Quiero saber que conexión tienen las niñas cuando están solas, que están las mujeres cuando están solas. Del tamaño de... Hablan de todo eso, no? Si, un poco. Solo hablamos de... infidelidades, lo malo que son los hombres, que nadie es bueno. Si, criticamos un poco a un par de super solos. ¿Vivorar mucho? No, en realidad que no. No tanto. No, supuestamente no somos así. ¿De qué cosa? Sí, vivoreamos. ¿Vivoreamos? Nos criticamos mucho. No, solo a un par de personas. Claro. A las mismas de siempre, sí. Las mismas de Raquelas de siempre. Las mismas de Raquelas de siempre. Que son unas felotudas, unas más de puto, trolas, feas. Le criticamos todo. Sí. Todo lo que existe. Nos reímos. Pero porque se lo mereces. Pero porque nos hicieron cosas feas. Claro. Si vos no nos haces nada, no te hacemos nada. O sea, si nos haces algo... O sea, si una mina se te tira a vos, ya la odiamos para siempre. No hay vuelta atrás. Bueno, por suerte eso nunca pasó. No. Por ahora. O sea, la una se desubica... Ya me cae mal que es una fea que... La crítica no puedo decir más cosas feas. Y si no hizo nada, no está bien. Sí. Para mí, lo peor que le podés hacer a una chica es joderla con el pibe que le gusta. Después nada me molesta. Joderla con el pibe que le gusta es lo peor que le podés hacer. Si por qué te metés en lo único que le gusta a la chica. ¿Entendés? Con otra cosa. ¿Pero vos nunca te visitas con un chico de novio? Obvio que no. Pero no hay ninguna chance. No, incluso ayer ayudando a una chica. Ayer yo hice una cosa muy buena. Uy, es buenísima. No, pero igual no la cuentes. No, no, no. Igual te amarían ellos. No. O sea, ellos te hacen un monumento. Bueno, pero no. Si saben quién, pero no vas a decir quién. No, no, pero pará, no empieces a decir. Porque se va a armonar a acabar de eso. Y se hizo amiga de la chica. Le ando por tipo... El tipo de... Sí, sí, no sé qué. Pero contamos menos la secuencia sin contar qué pasó. Pará, no empiezas a vocuñar después. No voy a vocuñar. No aparezco nunca más en un stream. No voy a decir nada. Bueno, cuento un poco. Miedo a YouTube. ¿Amigo? Sí. Mira, no dijeron nada. O sea, no saben. No. Es así. Me habló una chica para preguntarme si el chico con el que está, que yo no tenía ni idea que ella estaba... Que no tenía una relación pública, digamos. Claro, no era pública su relación, pero eran exclusivos. Si había pasado algo raro conmigo. Y yo ahí le dije que un poco raro fue... Como que el chico se te tira voz, pero no pasó nada. Pero sí te tira onda. Claro, le tuve que decir... No voy a seguir hablando, no. No voy a contar nada. Pero es muy general. No, no, no. Sí, sí. La voy a cagar. No lo tengo que contar esto. Esto no lo tendría que estar contando. Pero ya pensaste. Bueno, contalo vos. No, no, no. A ver, yo cuando yo cuento nada. O sea, una chica sospecho un par de cosas del chico con el que estaba, le preguntó a Clara, chico, si te tira voz o alguna amiga tuya. Y tu amiga. Y la verdad. Y Clara tenía dos opciones. O cubrirlo. Claro. O contar la verdad. Porque el vaguito le habló a ella diciendo, cubrime. Y después habló la guacha. No, no es fácil. No importa, no. Basta, basta, no. No es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil. No, no quiero contar un poco. No, no, no. Lo vas a contar un poco. Eso es lo que pasó. No. No, no es lo peor.